hola cómo les va bien espero que estoy yendo bien y en este caso veníamos a hablar de bien quería contarles de este caso de las apigráficas bien es decir creo creo que normalmente yo y en otros canales se habla mucho de vulcan o de open gl de la click is 11 y 12 cosas por el estilo y muy pocos realmente se han parado más o menos explicar qué son las apigráficas bien o sea que qué es qué significa eso realmente bien entendamos vamos a explicar de forma muy sencilla que es una apigráfica bien una apigráfica a fin y al cabo es como un manual no es como una serie de órdenes ya predeterminadas bien entonces yo al momento de hacer un videojuego y quiero hacer no sé quiero renderizar no sé un sombra quiero renderizar no sé luces quiero renderizar un montón de cosas es si no tuvieron la api lo que yo tendría que hacer es ok tengo que ok tengo que inventar tengo que hacer escribir cómo le decirle a la computadora cómo tiene que a su como tiene que utilizar esa luz como tiene que utilizar esa sombra y eso es complicado realmente entonces la ventaja que tienen las apis gráficas eso es que las apis gráficas ya tienen un montón de de librerías un montón de bibliotecas ya predefinidas bien que a mí como desarrollador me permiten trabajar con ellas bien entonces yo la iluminación por ejemplo en direct x 11 mejora con respecto a la iluminación de la iluminación más real en tiempo o sea en tiempo real no no vaqueada cosas por el estilo no permite ciertas cosas que si yo tuviera que programarlas de forma o sea si yo no tuviera una api gráfica tendría que programarlas de ese estilo prácticamente eso es lo que particularmente es una api es una serie de bibliotecas o de serie de librerías bien que con cosas que yo puedo utilizar bien eso básicamente es una api bien el detalle es que a día de hoy tenemos en la actualidad tenemos varias apis bien vamos a nombrar algunas y vamos a contar algunas algunas cosas algunas diferencias entre ellas bien podríamos decir que tenemos las apis que tenemos actualidad se pueden dividir en dos ramas las que son por software las que son por hardware bien entonces las que son por software son aquellas que son son las apis que particularmente tenemos nosotros descargamos una serie de archivos y en esos archivos nosotros tenemos la tenemos esas bibliotecas bien para trabajar con ellas bien esa es esa por ejemplo sería diría que x9 diría que x10 hasta la versión 10.3 si no me equivoco bien y después tenemos otras 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 apis que son por hardware bien entonces la compatibilidad con esas apis es por hardware bien entonces que esa sería a día de hoy sería open gl bien open gl tú no puedes poner open gl en cualquier cualquier gráfica no de hecho tú no puedes ponerla bien la gráfica es compatible o no es compatible con open gl punto no se instala no es nada es algo que como mucho la compatibilidad con ese driver o sea con eso vienen los drivers de la gráfica bien lo mismo pasa con vulcan bien vulcan también es compatibilidad en base a este caso al driver entonces en el caso amd o sea amd nvidia o en el caso de intel tienen que en sus en sus controladores en sus drivers tienen que poner la compatibilidad con open gl y con vulcan bien no son librerías que tú puedes cargar sino que ya viene mismo integrado en el propio bien integrado en el propio controlador de sea en propio driver de vídeo bien el detalle es que a día de hoy tenemos eso ya le digo es ya día hoy tenemos un tercer tipo seamos al caso que es un sistema extraño híbrido seamos al caso que es diría que aquí es 12 bien diría que x12 no depende si mismo tanto del hardware en sí mismo ni tampoco del software es raro porque al fin al cabo ya le digo los por solo es lo que yo bajo una serie de librerías y le doy compatibilidad con esas librerías lo extraño que tiene de x12 es que de 12 es solamente compatible con windows 10 bien con windows 10 y con en este caso con el sistema operativo que tiene que tiene el las xbox la xbox one y la one x bien que al fin y al cabo sigue siendo una variante de windows al final no es otro windows no entonces detalles es por software sí porque realmente es windows 10 funciona solamente en windows 10 pero no es que yo tenga que descargar una serie de librerías sino que ya viene y en este caso viene integrado en el núcleo del sistema operativo bien no está no es ni descargable ni está en los drivers de la tarjeta sino que realmente viene integrado es una api que viene integrada en el sistema operativo windows 10 bien y eso son serían el detalle sería con las tres apis o sea las apis que tenemos más comunes que tenemos a día de hoy no entonces sería que open gel es una api que está de salida bien a día de hoy las gráficas que tengan compatibilidad con open gel 4 bien de 4 en adelante que son por lo menos casi son casi todas las de los últimos 10 años bien tienen compatibilidad con vulcan bien por lo menos más claro la mayoría de ellas tienen compatibilidad con vulcan entonces a día de hoy vulcan no tiene esa limitante que si tiene diría que solamente funciona si tienes windows 10 bien a día de hoy vulcan si se quiere es la api más abierta todavía porque funciona en todos los sistemas de adoptivos bien funciona en windows en linux y hasta en cierta forma creo que en celulares también bien o sea funcionando en el tratamiento tengamos en cuenta que android básicamente es un linux bien y claro entonces si yo me pongo a programar un juego para hacer que funcione en tanto en open gel como en vulcan puedo tener un amplio margen de dispositivos ya sería este caso todos los sistemas o sea linux windows android bien y las consolas actuales también soportan en open gel bien entonces a día de hoy open gel si se quiere si bien es el sistema más abierto más completo detalles que no es la norma porque la norma de hecho mayormente en los últimos tiempos por una cuestión de uso es direct x bien diga que es 11 porque es el direct x compartible con con windows 7 y windows 8 y además con windows 2 perdón 1 7 1 8 y windows 10 bien y después lo que se está haciendo ahora a día de hoy es que algunos juegos salen con parches de compatibilidad para windows 10 bien para parches compatibilidad para windows para día que es 12 pero todavía estamos en eso de que diría que esto ya es la norma bien y por eso es el hecho de que se resulta tan difícil encontrar ciertos juegos triple a ciertos juegos de primera bien considerados triple a bien en linux porque linux no tiene compatibilidad con diría que es bien y ahora sí dicho esto nos vamos hasta la próxima bye